El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Raúl Israel Hernández, aseguró que era todo lo posible por evitar que funcionarios del gobierno estatal logren destituirlo del cargo por considerarlo incómodo. Insistió en que servidores estatales ejercen presión sobre los notarios que estarían en posibilidad de suplirlo al frente de la notaría pública número 13 de la que solicitó licencia para encabezar la Comisión de los Derechos Humanos. Si no hay quien lo supla, Raúl Israel Hernández deberá de regresar a la notaría y dejar su cargo actual. El Partido Verde Ecologista de México lamentó que durante la pandemia haya aumentado el abandono de mascotas y animales de compañía. La dirigencia nacional recordó que impulsó la ley para fomentar la cultura del trato digno y respetuoso de los animales de compañía, por lo que pidió a las autoridades fortalecer las campañas de información para aclarar que los animales no representan ningún riesgo para la propagación del coronavirus y así evitar su abandono a causa de la mala información. Se estima que 500 mil perros y gatos son abandonados al año en el país.